Mi nombre es Andrés David Vera Ávila, soy oriundo de la ciudad de Bucaramanga, egresado del Instituto San José de la Salle, tengo 17 años de edad. Soy postulante de primer año y la formación me ha servido para reconocer a Jesús en el rostro de los niños y jóvenes de este país. Yo soy Edwin Francisco Rava Espinosa, vengo de Bucaramanga y tengo 18 años y soy postulante de primer año y para mí la formación me ha ayudado a encontrar a Jesús en diferentes lugares, no solo también en mí sino en los demás, ser signos de fe. Mi nombre es David Santiago Flores, soy de la ciudad de Sogamoso, Boyacá, postulante de primer año. Vengo del Colegio Politécnico Álvaro González, Santana y pues la formación lasallista me ha servido para darme cuenta de las realidades del mundo, de las realidades de Colombia y asimismo de que en mi futuro está a servir a niños, a jóvenes y sobre todo seguir a Dios. Mi nombre es Nicolás, soy postulante de primer año, tengo 17 años y vengo del Colegio Juan Luis Londoño de la Salle de aquí de Bogotá. La formación me ha servido para ser mejor persona, para encontrar a Dios en mi vida y para también enriquecer mis conocimientos, para volverme sal y luz para el mundo. Mi nombre es Daniel Felipe Burgos Rodríguez, soy postulante de primer año de la ciudad de Sogamoso, egresado del Politécnico Álvaro González, Santana. La formación me ha servido para guiarme cada día más de la fe de nuestro Señor Jesucristo y para poder compartirle esto a través del Evangelio a aquellos niños que están en busca de una realidad por el país. Mi nombre es Fabián Andrés Mosquera Izaza, tengo 17 años y soy egresado de la Escuela Normal Superior de Gigante Huila. La formación me ha servido para descubrir a Jesucristo entre los niños y los jóvenes a través de la educación, teniendo en cuenta esos cinco valores que nos representan como las hallistas, fe, fraternidad, justicia, servicio y compromiso. Mi nombre es José Alberto Flores Vera, soy postulante de segundo año, tengo 22 años, vengo de la ciudad de Cúcuta, de la institución educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús. La formación como hermano de la Salle me ha servido para encontrarme conmigo mismo, descubrir a Jesucristo en el rostro de los niños y jóvenes que me necesitan. Mucho gusto, soy el prenovicio de José Antonio Seca Morales y la formación me ha servido para tres cosas, primero el sentirme hermanos con las personas que comparten esta misión conmigo y de igual forma sentirme hermano con esos niños y jóvenes con los cuales compartimos y sobre todo soñamos un mundo mejor. Mucho gusto, soy el prenovicio Brian Steven Villegas Izaza, actualmente con 21 años de edad y la formación me ha servido para descubrir a Dios en mi vida y en todo lo que hago, descubrirlo detrás de las sonrisas de cada niño y de cada joven. Soy el hermano Carlos Paez, soy de la ciudad de Bogotá, tengo 21 años y la formación me ha servido esencialmente para tres cosas, la primera para ser más humano, la segunda para ser más cristiano y la tercera para realmente encontrar las convicciones que deseo para mi vida como un educador lazayista. Hermano de Dinadre Gil, de los hermanos escolásticos, primer año y la formación son tres cimientos importantes, primero es la oración, que es una de las partes más primordiales de nosotros los hermanos, porque allí conectamos a Dios con nuestra misión. Dos, que es nuestro apostolado, nuestras escuelas, nuestras universidades y cada una de las cosas que nosotros realizamos. Y tres, pues nuestra comunidad de hermanos. Soy el hermano Jesús Daniel Mosquera Telles, soy de Gigante Huila, tengo 22 años. La formación me ha servido para crecer como persona, ser más hermano entre mis hermanos, vivir una espiritualidad con alegría, vivir el día a día con pasión, pero sobre todo descubrir a Jesucristo en rostros concretos, los niños maestros mis hermanos. Mucho gusto, soy el hermano Sebastián Ricardo Gómez Flores, de Sogamoso, ahora tengo 21 años. Sin duda y con alegría y sencillez de corazón, quiero compartirles lo que a lo largo de estos años he podido vivir. Hacer las cosas ordinarias de una manera extraordinaria, a vivir en fraternidad, a crecer humana y espiritualmente y sin duda apasionarme diariamente por la misión. Este ha sido mi proceso. Soy el hermano Juan Felipe Monoga Cáceres, de la ciudad de Bucaramanga y actualmente tengo 24 años. La formación me ha servido, considero yo, para tres cosas. La primera, para realmente ser una persona humana, que se evalúa siempre, que proyecta sus sueños, que descubre lo maravilloso que es la vida. Segundo, me ha hecho más hermano de mis hermanos, de aquellos con los que vivo en la comunidad, pero al mismo tiempo sentirme hermanos de los niños, jóvenes y maestros en la escuela. Y tercero, me ha servido para fundamentar mis convicciones de educar a los más pobres, de estar al lado con aquellos que realmente lo dicen. Soy el hermano Jairo Alberto Díaz, de la ciudad de Cúcuta. Tengo 28 años, pertenezco a la comunidad del Escolasticado y la formación me ha servido para encontrar en los niños y los jóvenes que se nos son encomendados, el aliento para poder trabajar día a día, para podernos dedicar a la escuela y encontrar también en la comunidad y en cada una de las cosas que hacemos, ese rostro de Dios visible y que está siempre con nosotros. Soy el hermano Luis Sebastián Pérez Valencia, soy de la ciudad de Cúcuta. Tengo 24 años. Para mí la formación ha significado poder descubrir y consolidar la base humana que me ha permitido ir construyendo mi ser hermano. Ha sido una posibilidad para ser un hombre de oración, un hombre que poco a poco significa lo que es el discipulado de Jesús al estilo de la salle y una oportunidad para descubrir una misión y ser partícipe de ella de manera creativa, de manera totalmente radical y siempre al servicio del rostro de los niños y de los jóvenes donde está Dios presente. Soy Leonardo José Gómez Martínez de la ciudad de Madangué. Tengo 23 años y bueno, alegre y contento porque estoy aquí en la comunidad. La formación me ha servido también para reconocer primero a Jesucristo en mi corazón y en todo lo que hago. Reconocer también que la educación permite la transformación social y también me ha permitido integrar todo lo que son mis dones, todas las cosas que han estado en mi corazón para el servicio de los demás. ¡Gracias!